¿Quién eras vos cuando te eligieron para Patito Feo? Yo era una nena de 12 años que había competido dos años en Showmatch y me conocían de estar ahí en Ides del Sur y después surgió así el proyecto de Patito Feo me pusieron a prueba, me empezaron a dar un guión, la música, me empezaron a meter un poco el personaje a ver si encajaba y fue un poco así, sí, si encajaba porque me empezaron a peinar, un día me hacían colitas, un día me hacían tres a ver cuál iba a ser el peinado Patito, fue así.